El anuncio de la presidenta Bachelet en cadena nacional del envío de la reforma de la educación superior al Congreso ya ha generado fuertes críticas de parte de los estudiantes. Acusan que el proyecto no cumple con lo prometido. Vamos a profundizar en el tema. Establecemos contacto con Camila Rojas, la presidenta de la FETI vocera de la CONFETI. Camila, buenos días. Gracias por tu tiempo. Buenos días, Camila. Buenos días. Gracias. Bueno, en primer lugar ya se han despejado varias dudas respecto del proyecto que va a enviar el Ejecutivo al Congreso. ¿Cuáles son, en lo medular, las críticas al fondo del proyecto que manifiestan ustedes? Mira, lo que vemos hoy día es que el proyecto, al menos lo que conocemos, lo que se ha presentado, consolida el mercado de la educación, no hace frente a todos estos empresarios y quienes hacen negocio con el sistema educativo y tiene un gran ausente que es la educación pública que nuevamente se deja de lado. O sea, se nos dice, la presidenta lo decía ayer en Cadena Nacional, que hay un sistema mixto, pero lo cierto es que el 85% de la matrícula hoy día está en el sistema privado y el sistema privado no está asegurando condiciones de entregar una buena educación. Camila, en suma, con los titulares que tenemos de este proyecto, yo no sé si tú has tenido acceso a más información, anda circulando una minuta que se le entregó a algunos parlamentarios, pero teniendo los titulares de este proyecto, ¿satisface las expectativas de los estudiantes? No, para nada, mira, de lo que nosotros conocemos, rechazamos la reforma tal y como está y más que una reforma lo que vemos es un ajuste al sistema que ya existe, es decir, hoy día el Estado va a seguir entregando vastos recursos a instituciones que han estafado a sus estudiantes, que lucran, que lo único que hacen es una usura con familias, con estudiantes que confían en que accediendo a la educación superior van a poder tener un mejor futuro y lo cierto es que esa promesa no se está cumpliendo. Hoy día una gran cantidad de personas que ingresa a la educación superior y luego egresa no va a tener un futuro laboral asegurado, hay una gran cantidad de subempleo, ya tenemos casos como el de la Universidad del Mar, cuando se cierra una institución quien da respuesta no es el Ministerio de Educación, sino más bien el Servicio Nacional del Consumidor y esas situaciones con lo que se nos ha presentado no cambian, sino que más bien hoy día el Estado va a seguir desembolsando, como decía, vastos recursos en el sistema privado que sabemos que no está entregando una educación de calidad. Entremos a lo ya conocido por parte del proyecto, se indica que para alcanzar la gratuidad viene de la mano con el PIB, es decir, se necesitan los recursos o el crecimiento para que se pueda avanzar en la gratuidad, es decir, si es que no se alcanzan podría no entonces avanzarse en aquello. ¿Qué reacción tienen respecto a este punto? Bueno, esta fue una promesa de gobierno, una promesa de Michelle Bachelet para asumir como presidenta, por lo tanto lo que vemos es que es una manera de alguna forma de decir, no nos vamos a poder hacer cargo en este gobierno, lo que nos parece una falta, acá se asume que esto no podía ser de un día para otro, que tenía que tener cierta gradualidad, pero someterlo precisamente a los vaivenes del crecimiento es una situación que no nos parece, sobre todo cuando tenemos leyes reservadas para las Fuerzas Armadas que aseguran presupuesto y no se puede hacer lo mismo con educación, entonces hay un contraste que no nos hace sentido. ¿En ese sentido ustedes sienten que no se cumplió o no se va a cumplir con la promesa? O sea, la promesa ya no se está cumpliendo, eso es evidente y además lo que vemos, como decía, es que si bien para otros proyectos se puede asegurar dinero, en educación se nos dice que no. Hoy día, literalmente, muchos estudiantes tienen que ir a pagar su cuota del crédito con aval del Estado, esa situación no cambia. Mi llamado a la presidenta es precisamente, ¿qué le dice a esos egresados? ¿Qué le dice a esas familias? Bueno, con lo que ha anunciado hasta ahora no se les está diciendo nada. La educación va a seguir siendo una mercancía, se va a seguir entendiendo como un negocio, por lo tanto, no solo no le está diciendo nada a esas personas que hoy día pagan su cuota del crédito con aval del Estado, sino a cientos de estudiantes, miles de cientos de estudiantes que ingresan a la educación superior y que van a vivir esa misma situación. Camila, pero el hecho de establecer un cierto cronograma, de amarrar en definitiva la gratuidad universal o el ir avanzando a los desiles de mayores ingresos, amarrar eso al crecimiento económico, ¿no es una política más responsable desde el punto de vista del gasto fiscal? Mira, yo ya decía que hay ejemplos como las leyes reservadas para las Fuerzas Armadas donde se ponen recursos fijos más allá de la gradualidad o no que puedan tener las políticas, por lo tanto, hay ciertas incongruencias si uno hace la comparación. Ahora, lo importante es que la gratuidad tal como está no viene a cambiar el sistema de educación superior. Entonces, lo que se le está diciendo a la gente es, sí, ok, estudie gratis, pero no le aseguro si su institución es buena o mala. Y esa situación es bastante grave, no solo porque la gratuidad hoy día cubre a pocas personas, sino porque no se le está asegurando a estudiantes y familias que van a recibir una buena educación. Camila, seguimos avanzando en lo que hemos conocido, ¿cierto?, de este proyecto. Una de las peticiones que tenían ustedes era que se penalizara el lucro, si bien hay una figura distinta que desde lo conocido hasta ahora, ¿cómo le parece a ustedes que lo ha resuelto el Mineduco? Mira, a la gente en la casa lo importante acá es que el lucro en otras áreas sí tiene formas de penalizarse. Hoy día lo que pasa en educación es que ese marco legal no rige, porque el lucro está prohibido en las universidades. Sin embargo, hay quienes lucran de igual manera y no hay una responsabilidad penal para ellos. Lo que creemos es que esa tiene que existir, pero insisto, sobre todo y más allá de la regulación que hoy día exista, es necesario que se apueste y que haya un énfasis por reconstruir la educación pública. Porque aquí se dice, sí, vamos a regular. Tienen que regular un 85% de la matrícula total del sistema. Por lo tanto, si no existe una contraparte de reconstruir la educación pública, que es la que le está asegurando a los estudiantes un mejor futuro, no hay cambio alguno. No lo hay con esta gratuidad que es más bien mezquina, no lo hay con este fin al lucro que también es mezquino, porque no se considera ni para institutos profesionales ni para centros de formación técnica. Y en concreto lo que se hace es mantener el negocio de la educación, porque hoy día el gobierno, tal como pasó con la reforma laboral, tal como pasó con la reforma tributaria, le tiembla la mano y la voz ante el empresariado chileno. Camila, respecto al fortalecimiento de la educación pública, ¿qué es lo que habrán esperado ustedes en concreto, entonces, distinto a lo que está planteado acá en este documento que plantea ciertos fondos para la investigación, por ejemplo, de las universidades estatales, que plantea algún aumento de recursos? Pero, ¿qué es lo que hubieran esperado ustedes como medidas concretas? Mira, en concreto es la expansión de la matrícula. Hoy día lo que vemos es que estas instituciones han sido relegadas, que por años son instituciones que han sido precarizadas, que no tienen suficientes recursos y que por lo tanto no pueden ampliar su matrícula. Y con medidas como la gratuidad, incluso disminuyen, terminan disminuyendo su matrícula. Entonces, cuando el gobierno nos dice, sí, vamos a reconstruir la educación pública, con la otra mano implementa políticas que lo único que hacen es desfavorecerla. Tiene que existir una expansión de esta matrícula porque, insisto, y esto se lo digo a las familias, a los estudiantes que van a ingresar a la educación superior y a los que ya están, es la educación pública la que está asegurando condiciones para que estudiantes cuando egresen precisamente tengan asegurado un futuro laboral para que se les entregue una buena educación. Por lo mismo, nosotros queremos que esa sea la educación que crezca. Quiero volver al tema del crecimiento económico vinculado con la gratuidad que era, tú bien decías, una promesa de campaña de la propia presidenta Michelle Bachelet, pero cuando se le preguntaba cómo íbamos a alcanzar esa gratuidad, la respuesta era a través de la reforma tributaria que ya está en curso, que se discutió en el primer año de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, ¿qué te parece a ti o qué sensación tiene el estudiantado respecto de que nos dijeron en algún momento que la gratuidad, que la educación y la reforma a la educación se iba a financiar con la reforma tributaria y hoy día dependemos finalmente del crecimiento del país para poder avanzar en la gratuidad universal? Bueno, yo ya lo decía antes, se generaron bastas expectativas, muchas expectativas por parte de la nueva mayoría de que la educación se iba a entender como un derecho, que iba a ser gratuita, que eso iba a estar sujeto a la reforma tributaria, se dieron cuenta posteriormente que no iba a alcanzar, dicen que va a depender de cómo ande la economía. Acá no se está cumpliendo una promesa que se realizó, pero sobre todo no se está cumpliendo una promesa con la que se accedió finalmente a ser gobierno de Chile. Y por lo tanto el llamado a la coalición gobernante es precisamente que sea responsable con las promesas que realizó. Camila, desde el punto de vista del movimiento estudiantil y para ir cerrando ya esta conversación, ¿qué prevén ustedes como movilización, como respuesta desde la CONFEC y en coordinación quizás con los secundarios, como respuesta al ingreso del proyecto? Hoy día nos interesa seguir manifestándonos porque lo que vemos es que este sistema viene a regular, este sistema viene a consolidar el negocio en la educación y no queremos que esa situación sea así. Por lo tanto nuestro llamado es a la movilización de todo el sector de educación, pero por sobre todo nos interesa convencer a la población y asegurar que hoy día más chilenos y chilenas estén convencidos de que la educación tiene que cambiar, que se necesita reconstruir la educación pública, que se necesita tener un marco regulatorio para los empresarios de la educación y en ese sentido el día domingo vamos a tener una jornada familiar en todo el país, precisamente para sumar más adherente a nuestras movilizaciones, para sumar más adherente a los cambios que se necesitan hoy día en educación y que esta reforma no estaría dando cuenta de los mismos. Bien pues Camila, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile, que tengas un buen día. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.